Después de 11 años, este 5 de noviembre nuevamente arribó a Tabasco un crucero turístico exclusivo de origen francés de la línea Ponant, el cual atracó al puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Por lo que como las autoridades estatales previamente lo habían anunciado, este día llegó el primero de siete cruceros que se contemplan lleguen a aguas tabasqueñas entre los meses de noviembre, diciembre y enero. Cerca de 200 turistas se encontraban en la embarcación, visitaron el puerto de Dos Bocas en donde pudieron conocer y disfrutar de las gastronomías y artesanías de los 17 municipios del estado. El secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez, aseguró que la entidad está preparada para darle los servicios adecuados a los turistas, tanto los que compren los tours como los que pudieran estar en el puerto disponible, por lo que se espera un fortalecimiento en la reactivación económica. La embarcación que arribó este martes trae a turistas, en su mayoría franceses y jubilados, y se contempló un itinerario derivado de que permanecieron en entidad poco más de 12 horas. Se ofreció a los pasajeros visitas a la ruta de cacao y chocolate, a la zona arqueológica de Comalcalco y un recorrido por Palenque. Cabe mencionar que Ponant es una línea francesa de cruceros de lujo fundada en 1986 con embarcaciones desde 92 hasta 132 suites. Las embarcaciones son cruceros de lujo para 200 pasajeros a bordo que han mostrado interés en conocer y disfrutar de las alternativas turísticas de la región, por lo que provienen de Puerto Morelos, Quintana Roo y Ceiba Playa Campeche. Cada 14 días atracará un crucero de esta misma línea en un área especial de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas. El siguiente se contempla que sea el 19 de noviembre, el próximo el 3 de diciembre, 17 de diciembre, 31 de diciembre, 14 de enero y 28 de enero del 2020. Noticias TVT.